Mientras en Nueva York se ofrecen sueldos de hasta 200 mil dólares a camioneros para enfrentar la escasez de estos, muchos se preguntan cuán difícil puede ser obtener uno de esos empleos con un salario tan jugoso. Noticias Univision 41 salió a buscar las respuestas. El proceso es, primero ir a Motor Vehicles, te van a dar ahí el libro, bien en inglés y en español, de lo que necesitas. También eso te va a ayudar a estudiar, bien te da la oportunidad de buscar escuelas que te pueden ayudar a tener el curso y poder pasar. Muchas empresas requieren que sus conductores de camiones tengan un diploma de escuela secundaria o equivalente. Todos los conductores de camiones de larga distancia deben tener una licencia de conducir comercial o CDL. Las calificaciones para obtenerla varían según el estado, pero generalmente incluyen aprobar tanto un examen de conocimientos como un examen de manejo. Las mismas compañías te pueden ayudar a que vayas a una escuela y te paguen la clase. Conductores de camiones que transportan materiales peligrosos, hazmat, deben tener un aval para ese tipo de materiales. Uno de los sacrificios más grandes que enfrentan los camioneros es el impacto humano y psicológico que significa estar mucho tiempo separado de sus familias, a veces semanas y hasta meses, manejando en esas carreteras. Mi familia me ha reclamado y especialmente a mi hija, es la que especialmente siempre está. Papi, ¿dónde tú estás? Papi, ¿tú me vas a venir a buscar? Papi, ¿por qué tú trabajas tanto? Papi, ¿tú no necesitas tanto dinero? Obtener su licencia de conducir comercial y pasar por la capacitación cuesta entre 3.000 y 10.000 dólares. Pero hay opciones. Además de los programas patrocinados por las empresas, en Nueva York algunas escuelas están dando incentivos o hasta exenciones para las mujeres. Y es que la falta de estos conductores ha provocado que el número de mujeres camioneras aumente. Algunas lo ven como un fenómeno social de la época que nos ha tocado vivir. La pandemia nos abre muchas cosas. Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que los hombres se fueron a la guerra y las mujeres nos quedamos aquí. Las mujeres se volvieron camioneras, mecánicas, se volvieron de todo. La mayoría de los programas de las escuelas tardan entre 3 y 7 semanas en completarse. El consejo más importante para que encuentre trabajo rápido es que busque una escuela de manejo que tenga servicios de colocación laboral y así le ayudarán a conseguir su empleo. La Asociación Estadounidense de Camiones estima que la industria enfrenta una escasez de aproximadamente 80.000 camioneros. Empresas como UST Logistical Systems o First Class Trucking Plus son algunas de las que ofrecen cifras de salarios considerables en nuestra área. Pero no es tan fácil ganarse esos 200.000 dólares. Si quiere conocer la otra cara de este empleo, saque su teléfono celular y apunte el código QR que está viendo en pantalla. En Nueva Jersey, Peter Ortega, Noticias Univision 41.